¿Me dio tenia nada? Hola ¿Quieres una de screen? Tengo la de screen Hola Hola Pidio la 7.99 Mira vergui Mira vergui ¿Qué fue eso? Hola Quita su música Quita su música Es el servidor de jesus Es costado a este creo Es el servidor de jesus Pidio pues Creo que estaba mas chida tu conexión La mía si wey la mía de bien vergas Estoy encostado este y me va 8 No 70 Wey jesus que pedo Jesús no entro wey Jesús no entro wey creo No entro Para que hable o no? No entro Jesús Jesús Venga Venga Adios 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 Que me pasa? Ah, ¿por qué? No, hijo de la poc Hijo de la poc Hijo de la poc Arma todos Arman Ando, dime ando, que me llamo Ando Que si ando Este go está inundacando No sé que sea De esa Yo no he dicho nada Yo estoy caído No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Quién queda? ¿Ellos son nada más? No sé Eh, de que el doctor ¿Quién queda mówiąc? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Suscríbete! 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 ¡Que pudo! ¡Jumín, Jesús! ¡Jumín, Jesús no está allá jugando! ¿Qué pedo? ¡Ahí está! ¡Ey, el teléfono! ¡No, no, no, no! ¿Qué pedo? Estos vergas pa' que dan wey Ya estoy, ya estoy aquí Oye, ¿es ese aquí? Estamos todos ah ¿Tienen más amigos wey algo? ¿Se meten? Yo tengo pero no están cantando Oh, un verga así en la música Ah, el pendejo que este Está cantando La verga wey Que anda, que anda, que anda Que anda, que anda, que anda Que estas mamadas No mamis, banda No mamis, banda ¿Pero? ¿Que veras esos? Maten a la de rojo No 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 ¡Adiós! ¡Toma, merci! ¿Quién sobró? ¡Adiós, a tomaré contra el Fabio! ¡No moví, no moví! ¿Atra vez se resuelve? ¡Ah, sí! ¡Está bien, está bien! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Puedo ser lidero, güey! ¡Puedo ser lidero, güey! ¡Ah, no veré esto, güey! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Chimando esto! ¡Nooo! ¡Perro! ¡Perro! ¡Otra vez, perros! ¡Otra vez, perros! ¡Puey, eso ya es malo, güey! ¡Puey, eso ya es malo, güey! ¡Es que eso es un mamado! ¡Es un mamado! ¡Ah! ¡Ay, qué cacoso! ¡Ay, qué cacoso! ¡Jesús, qué pedo, güey! ¡Tomoriste de volada, güey! ¡Tomoriste de volada, no! ¡Ah, bueno, güey! ¡Ah, bueno, güey! ¡Es que no entiendo ni madres, güey! ¡No me escuché de un puto audífono y no entiendo ni madres, güey! ¡Tomoriste de volada, güey! ¡Tomoriste de volada, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Me atoré, güey! ¡Soy un pedejo! ¡Es que ya se iba a salir, pues le puse un... ¡Una pared yo también! ¡Jajaja! ¡Giro! ¡Rueverga! ¡No! ¡Él es mío, güey! ¡Él es mío! ¡No mames, Fabio! ¡Sabio! ¡Sabio tiene 50 de vida, güey! ¡No! 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 ¡Fuck you! ¡Sí! ¡Ah, qué va a ser! ¡No, qué va a ser, qué va a ser! atiño accurática Tiña tiño 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 Ta Tiño Tiño Pat text GL Uhhh no mames Uhhh no mames Uhhh no mames Sierga wey Los tres de digas Ay ya lo he Slurp 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 Badriano Aperla del Badriano Aperla del Badriano Aperla del Badriano Aperla Si wey Eww Eww Si wey Me quedo con el Armando Jajaja 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 ¿Qué? Ya, güey A ver, yo así ¿Tienes adictados, güey? ¿Tienes adictados, güey? ¿Es el otro tabú? No Es el otro vete hablando, ¿eh? El otro vete hablando, ¿eh? Ah, había dicho que él No, estaba ahí por atrás ¿Es en serio? ¿Ya? Me había ido, güey Me había ido, güey ¡Hielo, hielo! ¡Es tu, es tu, no! ¡Es tu la verga, güey! ¡Es tu la verga, güey! ¡Jajaja! ¡Para traer, por favor! ¡Ya, eso es, güey! ¡Qué pata, pata! ¡Qué pata! ¡Qué pata! ¡Va a tomar eso! ¡Va a tomar eso! ¿Va a tomar eso? ¿Va a tomar el drenaz? ¿Qué es lo que pasa? No, ¿cómo traspasas? No, güey. Ahí está bien, güey. Chica esta madre. Chica madre, jesus. Motherfucker. Güey. No escucho doble, güey. Creo que es el deslayo, ¿no? Nah. Si nomás sale su... Su... El agáfono acá, que se repite. Oh, si madre, si se ve. Ya se enciende, güey. Me escucho doble y me cae escuchando. Dile que es compa y todo, pero me cae escuchando. Si me quiere decir algo, que me diga por ustedes. Va. Cámara. No, güey. No, no... Si, si. No, no, no. No, no. No, pero ni alrededor. No hay mucho más. No hay mucho más en el. чер compas No me disparo, wey, la puta escopeta No, ni tu sabes como esa trampa no te dio No, no me dio la trampa, no me dio la trampa Ni tu sabes como no te dio esa trampa si estaba en el techo Pero la rompieron creo, no? No, pero no La escopeta no me disparaba, wey Ay, me cerra Ah, no, te mataron a la escopeta Adiós, si ganas te regalamos la skin, wey ¿De acuerdo? Si quieras, culo, si quieras No, regalame el purpurina ¿Cuánto vale? 500 Ah, su puta madre, no cago baro, pero jalo ¿Pero quién queda, este ve? ¿Cómo? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ajá ¿Jesús? No sé si huiste hasta el cielo Ah, no sé, el tabo, el tabo, el tabo, el tabo Se huiste hasta el cielo, la wey Ya sé, el puto payo Ah, este vey, ya reveló mi posición ¿Quién? ¿Quién es la celta? Seguro, seguro Ah, grieta Ah, perro ¿Quién? ¿Quién es la celta? Eso es lo que nos estágrana No, la No no me deja ni cambiar de tránsito Porque es tu p*** servidor we Por eso le estoy diciendo a Jesus que me pase el líder we ese rando Ya que lo pasé we Espérate we, no sabía que lo habías hecho Tengo que... Tengo que salir No mames, era apuntarle tamo que perro que hiciste we Era mi purpurina en este momento No mames, voy a la cagura apuntarle Eh, voy a salir para que me caiga en el tío Ah, p*** foto Se salieron todos? No way, yo nomas? No way Ya nomas tienes que salir? No way, salió el p*** Jesus Jesus No way Se salió el creativo we Si we Oh, si pero si Si Eh Ah we Ya ganamos formates Vamos a pasar el formate Ya nos matamos Me atrapan Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es La que es Se ha venido Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es Elastre Lo que es Jesús Alex El veterano Bravo Eh Te puedo dar el veterano No se, es que estaba conmigo Se quedo conmigo pero ya Salte veterano Salte Creo que si eres tu te decidencia y ya no me escuches el doble ya no me escucho doble ya no me escucho doble ya no elis otro no 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 e e e e No te la veo yo Te doy a suspender, ¿no? Nada más cierro Miren, pues, con todo ¿Qué pedo que es la madre? 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 ah 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 que pendejo es que va a cerrar ah 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 No, 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 no No se vean No se vean No se vean Que se vean No se vean Lo que es ahí afuera Y vamos Verga, mal. Ah, mierda. No mames, neta, güey. ¿No había trampas, güey? ¿O sí? ¿No había trampas, güey? Ok, ya Jesús. Oh. ¿Qué es eso? todos jesus hay la puto hijo de su puta madre qué plan es qué es esto no sabes cómo te metes a la pasta qué es esto no, malos qué es esto Uuuu... ¿Cuál? ¿Esa madre que es? Es como auto contra todo el vaca, chido Aaaaaah ¡Voy que verlo! ¡Aaah! ¡Voy que colar! No hay trampas, ¿no? Pues sí Hijo de verdad Ah mames, ese güey no está campeando Lo que me jodís ¡Voy a puto, Joto! ¡Eee! ¡Que tengo lags! ¡Están bien, Joto! ¡Esta es la verga, hombre! ¡Ja! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver esta perra, cagada! ¡Oh no! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Aah! ¡Punche perro! ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Punche perro! ¡32 de 5 ahí! ¡Ah! ¡Voy por acá! No mames uy que pendejo estoy la neta chavo No quiero un bumbu ni nada, vamos arberele, estoy caldo Fuum, fuum Nah, este es este Nah, esta buen rincorraso Vamo pa' acá, porque la verdad ¿Pero que es de quieta le dicen? Jajaja No, yo dejé de subir y vení ¿Quem separately? Ah, el detrás Nah, esto ya se metió en periodos adultos Ya te deriva, güey, no te vas a hacer No, no te deriva, mames, casco ¿El veterano? Sí, el veterano Está golpeando, creo Ah, me chipeado El slayer No ¿Qué es el veterano? El slayer ¿Qué es el veterano? ¿Qué es el veterano? ¿Cómo me impulsas? ¿No estás ahí? Ah, no, se te... 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 Me extrañaste porr... No? Si cuando maté a el soldier, creo que te voy a matar a ti Porque también creo que está saliendo con el grapple No, existe Tío Puros hijo de la verga La verdad, la verdad Andan, si te dan los huevos Deja de chingar, pendejo Pelas de hombres aquí, wey Pura Ah no, me he cedido Ah no, río, que pera de puta madre No voy por ti yo a la verga, eh No, este, hoy se muere porque se muere Puto perro Uff, maia, 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 maia Voy a cargar la verga perro, a saber Me tratiste de convivir con tanta casa A la verga, ven Yo soy tu trajo de vuelta a mí Pulo, si no te mato, güey A la verga Hey, a dos Creo que ni era mía Uy, no mames, el mío, güey No mames, eres tú Al J, la verga Hijo de la gran puta, güey Voy por ti, puto Me vale madre si muero, chingao Es más, a spamear a la verga Levanta a vos también, güey A ver, no eres nadie Ah, bueno, él invoco Es que verga conmigo O algo, verga Alguien de aquí, ha dicho de armar la grande Pero nada, te hago y tienes que dispararme A la verga de slayer Cuéntame, Arnaldo ¿Qué UBPs con tus manos? UBP UBP VAMOS VAMOS Jaja, este de VAMOS 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 ¿Qué pasa, güey? Hijo de la verga Lo bueno de eso es que ahora voy a ir a fortilla, no? ¿Qué pedo? ¡Eh, güey! Esta es la verdad, puto Ah, pedo No, ahí te llamo Stop, güey No, mira, ¿quién es? Ah, él dice Rav No, así puedes subir, puto Peleando altura, puto Es que venía a porrar a la verga No he hecho caso No le ataques, no le ataques Estoy con el libro, la verdad Mmm, mae No, no sé que sí ¡Vamos, el que sí! ¡Vamos! ¡Ay! No, mame, pues si o... A veces que yo te mataba me salía el juego a la verga Te lo juro, güey Sí, sí Sin pedo, güey No, mames Ah, sí que desde aquí veníamos Ah, sí que desde aquí veníamos ¿Ves? Mírame, mírame, me cura de frente, tío Uy, qué pedo No se puede destruir, tienen a su madre Uy, es el sueldo, es el sueldo Uy, ya, ya se quita No se olvide Ah, si, me vas a matar, puta rata de mierda Madre puto ¿Eh? Me iría por un ¿Ah, chica, tú, muerto? Ah, este carro No mames, qué es que me doy, wey Por dos ¿No te aguantamos? A ver, pero te aguantamos No mames, estas cagadisimo wey ¿Yo o tu? No wey, no mames Hijo de la de Cerco en querer matarme Cerco en querer matarme La verga ese vato Wow este pendejo wey Le quería darse los 220 wey y 110 No mames wey que hace Es cabrón puto spammer a la verga Cámara 2 para medar chingar a su madre Pues Hay un pendejo Eh wey me aventaron wey no se que pedo Lo fui yo wey No mames wey No mames wey Que asco Fabio Wey porque de un vergas malo soliste wey que pedo Es instantaneo wey el daño Que asco Fabio Que asco Y No mames wey Estaba En la Que asco Que asco Que asco ¡Ahhh! ¡Ahhh! El puto fallo de asco. Es asco, pendejo. ¡Ahhh! ¿Me respondes? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Sukoma quick! mamela G No estoy de aquí ni güey OOOH No solo mierda OOOH güey no güey no güey no te da balas pendejo Eeeh este fan está tan... Está cagadísimo este güey Si también güey yo me quedé sin balas si nadie te quedaba el último A verga A verga No me lembran ustedes, ahí no está Fabio güey Eeeh y acá güey Está ahí bebé Ah me quiero apiado güey vale en verga UOOH Si güey Este vato UOOH Es para acá la verga güey Es nada güey No güey no mami es para acá güey No No Mami no Mátame güey Mátame güey Jesus Mátame güey Mátame güey Justo güey jesús güey va a proteger a su puta novia güey Como estabas a 30 metros y no a 198 Es para aquí tranquilito que me cura Más nunca sabes cómo era ese güey Esos güey neca güey Ay jesús Güey tenía 3 de vida güey Máme que si vine esa pendeja de puta loco Que pendejo que te vayas de vida no culo que se me da pelas Máme me quité 20 imbécil Máme que si vayas de vida no a la verdad Vámonos Vámonos Dejámosle tirando No seas joto No seas joto Vámonos 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 No, 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 no. No, 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 no. No se de que te había matado. Te había matado el JT wey. Páame. 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 no puede caer hay un pende no ah hijo de tu puta madre me ha caído me ha caído a encerrar en todo el conito no 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 hacer pero Ese aim perro Ay mi macho wey sigue superadísimo Perro 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 No mames wey esos putos gliders son una puta basura No se abre la nomada son una perga What? ¿Qué es lo que pasó? No sé si te lo pillé Perdón Perdón No See Sé cc 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 ah cc 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 wey estaba tapado y me dio una maceta estaba en dorada wey no wey si si chinga tu madre Fabio no wey vale fuck y para que no tampoco te caiga para que no te caiga tiramos Tira No puedo tirar, no se me dio cuenta que estábamos ahí What? Perro, 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 perro Mira, puta, vete, gana la avenida No, ni madre Cuarto de verga Canche J Ahí se se murió Nada, me maté A ver, ven, ven ¿Ven que quiere morir? Me parece sin ver, perro ¿Colo? Nada, me mató Ver, me mató ¿Va? Rápido Ay, 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 salgo A ver, sigue esperando Las patas están ahí Las patas también ¿Qué? Vale Caradísimo, Hernando No, peras, pendejo Vale, no me mueres Ah, perro Oh, la perra Ah, vale Vale No, no, no No, no No, güey Como más, man Te veo a otro lado, imbécil Te veo a otro lado, imbécil No, no Oh, malo Ese cabrón, güey Deja de spamear, la verga También tú, pendejo Tú llegas por la espalda No, no, no No, no, aguanta No, no, no Quiero, el ¡Ahhh! ¡Muerte perro! ¡Slayer tengo un beso y tu me ganas de matar! ¡Ahhh! ¡Mate! ¡Cabrón! ¡Mate el puto slayer! ¡Ahhh! ¡Se mataba un puto beso! ¡Que no se muere! ¡Que? ¡Que? ¡Ahhh! Ah me aconoce como hay ustedes ese Hijo Quiero empezar a romper madres Nada Nada Uy No me manas Vamos Me maras ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay? No me haces ahora que harga el arma y todo el pedo, que Yo no le pongo que me llevas como lo que me llevas como yo ¿Pueden usar un pollo? Una narca Seguiste, 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 matenme. Por Jope. ¿Dónde va mi jala, verga? ¿Dónde va mi jala? Uy, se me lavió esta madre. Con la mitad de esta altura, pero el nombre está lento. La madre. Ana madre. Ah, mira, el leim de fuego, el leim de fuego. Ah, hijo de puta, mas... Mames, pendejo, tenía es la... ¿Cómo se llama? El imundiado, vi. El imundiado, vi. Chúpame, la cita y el imundiado, pendejo. Hola. Ay, no sé. Hello. Para acá, pendejo, para acá, pendejo. No, 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 no. Ay, ven para acá, mira. No, 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 no. Ya, ha, 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 ha. Estos pendejos Chinga, ojo se Hasta la naria me robaron a la verga Tomame este pendejo Aperlo Aperlo madriano Aperlo madriano Que es eso? Que es eso? Que es eso? No, 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 tu hijo mato con Ese, se mata tu hijo No, güey Tu hijo Que es eso? Que es eso? Que es eso? Que es eso? Marta nerendo Axito Axarruu Hijo de tu puta madre Oh, que la verga Voy a comenzar una escopeta A 200 metros de la verga Vendrío Porque creo que esto lleva La corrida Ya se enojo Fabi seguro qué mentioned Diego, no, 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 no! No, no! Bueno, vamos! Son muertidísimo ese wey de la malca! Mantos! Oh lo pirrrico! Siiii! Jajajaja Jajajaja Fue para ver el Foto Fabio Jajaja Jajajaja aaaaah Ahmm ay 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 ah perra valeriana te mato mataste al Sonie es ma? me me mate uno we ARу tus tacticas de dropped no sirven aqui Jajaja, tomad Este güey no va a ser romper Romper y subir Romper y subir ¿Por qué Linn se mata? ¿Qué pasa? Ah, un chajato con la arena Armantos? Ay gracias, una fogata perro ¿Cómo te llamas? Aldo güey, Aldo Oh que la verga Oh que la verga Ah perro, el valeriano A ver, yo la había silenciada El Slyer El Slyer, no, yo no tengo silenciado No, yo la había silenciado Porque había eco y toda esa mano Oh, si, 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 si El Slyer 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 Oye, 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 muerete güey Jajaja Jajaja Bro Bro El Slyer El Slyer El Slyer El Slyer No, 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 no El Slyer El Slyer La Vierga El Slyer El Slyer El Slyer Muerto el maderiano Ay, perdón Nooo Hombre, te quito así, güey, ya estamos hermanos Vamonos para arriba Vamonos para arriba Nooo Uh, el maderiano A perro maderiano What the fuck What the fuck What the fuck No mames No mames Voy por tu culo la verga Boom No mames No mames Do it No mames No mames No mames El aim No mames 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 3 4 4 4 4 no 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 p***o no jajajaj jajajaja jajajajaj Jajaja Ay puto Jajaja ¿Que veo? ¿Que veo? ¿Que veo? ¿En quien verga? Yo hice 50 wey Yo creo que hice 40 y algo wey No mates a nadie Güey, te maté a cada rato que viene ese por mi Jajaja ¿No vas a jugar a cuantos perros? Dices no me contesta o no se que paso Hay que abandonarte al creativo Jajaja Va Uh Ok, esta Jajaja 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 ¿Quién es el líder, güey? ¡Ah, Fabio, dale pues, Fabio! ¡Pero ya se ve veterano! ¡Ah, Fabio, dale pues, Fabio! ¡Ah, Fabio! ¡Ah, Fabio! ¡Ah, Fabio, dale pues! ¡Ah, Fabio, dale pues, Fabio! ¿Dónde va a entrar el bateriano tú, güey? ¿No? ¿Dónde va a entrar el bateriano? ¿Quién, güey? ¿Te va a entrar? ¿Dices? Sí. No se wey lo invité No me conté Queyyy Si pero no se suma Quizás pueda comprarse de un Quizás Salte chingues MW 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 Sabia me la tuve a dejar la morra A ver pinche de escopeta, 610 que le daba al aldo Tu culo, este va de 200 puntos Wow, oh no, es un niño que quería matar al veterano, tú caes en el cielo y te doy 220 Wow, si wey, pues ahí cae un verguiza, cae yo nomás allá en medio de todos, son las vergas ¿Dónde es aquí? ¿No? ¡No! Ah Week 2 Apejo Creo que me metieron algo nuevo hasta acá Tú juegas desde hace varias semanas Nunca cae con sal De hecho yo wey De hecho yo wey De acá wey Super caga ¿Hay gente? Los juegos se están matando ¿Para tú no me darían los que están conmigo? Help, 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 help ¡Aaah! ¡Caaa! Vengan acá, acá, acá Están los tres, güey Vamos, atrás, güey, atrás Güey, que echa calojos, eh, contra uno de los primeros Te vi, mi imbécil Ah, chinga ¿En serio? ¿No hay otro? ¿Me da una pump? No Quería Ah, no quiero ir a la escuela, güey No quiero ir a la escuela, güey No quiero ir a la escuela, güey Sí, güey Estoy en verano, pero estoy en la escuela de verano, güey No quiero, güey Ya, güey Terminan 16 días, güey 16 días más, güey Agarro la Los créditos Los créditos de un año Completo, de dos semestres Vamos, vamos, vamos Va, güey Agua Tú envió esos fotos, güey Tampoco haces Tampoco el precio Quedó Ay, brú Se me fue la señal No mames neta wey No me acaso disparar Ey, reídeme perro Ey perro reídeme Tranquilo, tranquilo No me entienden que Yo fue el tabo, que verga Tabo Ven, ven, ven Uno muerto, muerto, muerto A ver, hay enfocados aquí Vengan, vengan, vengan Estoy detractivo, estoy detractivo Puedo, puedo corrarme Vamos a hacerlo, verga Una fenta Tomame, no me sirve un petajón No me sirve un petajón Mira la música, verga No mames neta wey Que pedo con esos ratos Wey what the fuck Ve que puta rata Es loco enserio wey Que asco wey Que puto asco Escondidios Escondidos hijos de su puta madre Si El po- Que dices sube Jajajajajajaj Que dices sube? Jajajajajaja Sejoder A ver voy voy a comer, voy a comer un ratito Cámara voy, me voy por ahí